Gracias a Dios, sí, pues está más seguro. La gente sale con más tranquilidad a comprarte, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Ah, no, hoy viene con más seguridad a comprar aquí, andan caminando a las veces a las 11 de la noche, a las 12, y pues es muy hermoso. Está bien, gracias a Dios, pues aquí todo está bien sano, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, hoy sin problema, porque nosotros aquí dejamos todo afuera, no hay problema de nada. Gracias a mi Padre bendito, ¿verdad? Se vive más tranquilo. Sí, ahora hay una gran tranquilidad, sí. Uno se acuesta anoche, ¿verdad? Se acuesta ya anoche uno aquí sin miedo a nada, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Han sido acertadas las decisiones del presidente en temas de seguridad? Claro que sí. Ahí ha ganado bastantes puntos. Pues muy feliz. Estábamos sufriendo con este cáncer de que no nos dejaba prosperar, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con los soldados, los policías, de que no es algo fácil, que pasen tal vez 10, 12 horas parados, y gracias a ellos, pues, ya estamos un poco más seguros, ¿verdad? ¿Nota usted la diferencia? Sí, sí, muchísimo. ¿Cómo era antes? Ay, no daba miedo. Yo hice dos intentos por irme del país por lo mismo, porque no nos sentíamos nada de seguro. El país es bonito, o sea, tiene un gran potencial. Lastimosamente era una peste la que no nos dejaba prosperar. Y, pues, hoy ya no nos queremos ir, ¿verdad? Entonces, ya estamos trabajando un poquito más para que las cosas, pues, vayan mejor, ¿verdad? Everguerra. Bueno, se siente como con más seguridad uno y todo, pues. Y, pues, uno que anda en el trabajo y todo, yo veo bien eso. Está bien de mi parte, está bien que lo hagan, pues, para... Más seguridad para uno, su familia y todo. ¿Se moviliza más tranquilo hacia su trabajo? Claro, claro, este, hay... Hay más, este... Más tranquilidad a la hora de movilizarse uno para sus trabajos y todo. Con el gobierno, excelente. Felicidades para mi presidente. ¿Cómo se vive ahora, cómo se vivía antes acá en esta colonia? Yo tengo dos años de vivir aquí. Excelente. Ya hace unos 10 años ya compraron la casa. Desde que vine me rodearon. Me fui a la que se compraron. Hoy, bendito Dios y al presidente. Hoy estamos bien. Y así seguiremos.